Bienvenidos a la cápsula número 38. Propuesta de valor. El término propuesta de valor es tomado de los estudios sobre estrategia empresarial donde se habla del concepto mezcla única de valor, como nos lo recuerda el profesor Michael Porter. La propuesta de valor es esa mezcla única de productos, servicios, beneficios y valores agregados que la institución le ofrece a sus clientes, los cuales la hacen una oferta diferente en el mercado. Además, los estudios de mercadeo nos enseñan que el posicionamiento estratégico es tomar una opción frente al mercado, es decir, los clientes, y la competencia por anticipado, y definir cómo quiero ser y cómo espero que el mercado me perciba. Cada organización tiene una estrategia y un posicionamiento y a partir de ellos surge la determinación de sus mercados objetivos y el perfil del cliente deseado. El cliente, por su parte, tiene unas características y unas motivaciones que es necesario determinar para poderla satisfacer. Los estudios sobre propuestas de valor tratan de precisar con todo rigor. ¿Por qué mi cliente es mío? ¿Cuál es la razón que hace que él permanezca con la institución frente a otras opciones del mercado? La respuesta a estas preguntas, obtenidas mediante investigaciones de mercado adecuadas y la definición de la estrategia y el posicionamiento de la empresa, son los insumos básicos para la definición de la propuesta de valor. Lo que estamos buscando con la definición de la propuesta de valor es la mezcla única de valor que concilie los intereses de la institución y su cliente, dado que entre ellos se establece una relación de mutuos y recíprocos intereses. El cliente busca una satisfacción y la institución una retribución. El balance entre el beneficio percibido por el consumidor y el recibido por la empresa es lo que hará verdaderos productos y servicios, campeones en términos de generación de valor y lo que constituye el valor superior para un cliente y una institución. Por lo tanto, la propuesta de valor debe definir los elementos de satisfacción dirigidos a clientes y los dirigidos a las instituciones. Así, elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista del cliente. Primero, descripción del cliente. Características de los clientes que forman parte de cada mercado objetivo. Segundo, necesidades del cliente. Especificación de lo que los clientes esperan lograr y necesitan satisfacer. Tercero, motivaciones del cliente. Razones de compra y permanencia con la marca. Cuarto, descripción del producto y sus características. Hay que vigilar que las características del producto o productos sí lo hagan competitivo con relación a otras ofertas comparables en el mercado. Quinto, estándares de servicio. Cómo se atiende, se entrega, se explica, entre otros, la propuesta de valor y sus productos. Sexto, precio y condiciones de venta y su comparación con la competencia. Séptimo, fuerza de ventas. ¿Quién le venderá y atenderá las necesidades del cliente con relación a los productos? Es decir, los tipos y características de la relación que se quiere establecer como cercana, frecuente, personalizada, entre otros. Octavo, canal o canales de acceso a los servicios. Noveno, sistema de promoción y comunicaciones con el cliente. Décimo, sistema de post-venta. Errores, reclamos, dificultades, nuevos servicios. El valor superior para el cliente puede partir de las características del producto, de la atención, del precio, del proceso de su venta, de la duración del bien, del servicio post-venta, de la información que acompaña el producto, de los sistemas de publicidad o promoción, del canal de distribución, entre otros, o de una mezcla de ellos. Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista de la institución. Primero, objetivo estratégico del mercado. ¿Qué pretende la institución en cada mercado y con cada producto? Es decir, rentabilidad, crecimiento, liquidez, fidelidad, otros ingresos. Segundo, estrategia comercial. ¿Cómo llevar la propuesta de valor al mercado para que sea percibida por el cliente como de valor superior? Tercero, recursos utilizados. Físicos, tecnológicos, humanos de capital. Cuarto, inversiones involucradas. Son necesarias para el desarrollo, puesta en marcha y operación de los productos y la propuesta de valor. Quinto, nivel de riesgo aceptable. Criterios de aceptación del cliente y riesgo global esperado por los productos. Sexto, rentabilidad esperada. P y G del producto o del paquete de productos. Séptimo, plan de ventas. Precio promedio, profundidad, penetración y tamaño del mercado objetivo y del mercado real. Octavo, sistemas de información gerencial. Para el seguimiento, para la evaluación, para la planificación y para el control. Entre ellos, el presupuesto. Noveno, sistemas de procesamiento. Las facilidades donde se opera o corre el producto y sus especificaciones técnicas. Décimo, estándares de calidad. Las especificaciones sobre el producto, el tiempo de entrega, el costo de producción, entre otros. El valor superior para la institución puede partir de las características del cliente en cuanto a su capacidad de compra y pago, su liquidez, bajo riesgo, la posibilidad de venta cruzada, su ubicación geográfica, sus relaciones con otros clientes, su lealtad, la relación precio-costo, la dilución de sus inversiones en capacidad instalada, entre otros. Una definición especialmente trascendental dentro de la propuesta de valor es la competitividad del producto frente a otras ofertas del mercado, las cuales pueden verse en la comparación favorable en los siguientes aspectos. Características del producto o productos. El precio. Tiempo de entrega. Proceso de ventas. Servicio post-venta. Nivel de asesoría. Nivel de información. Nivel de innovación y tecnología disponible. Deben analizarse además como parte de la definición de la propuesta de valor. Primero, la evolución sobre los clientes, productos, productos por cliente, frecuencia de uso, concentración y dependencia, porcentaje de renovación, antigüedad de la relación, usuarios por servicio, para cada región y segmento. Segundo, las tendencias en los productos y mercados de los competidores del Peer Group y su comparación con la institución, para identificar los factores de éxito y cambio al nivel comercial. Los anteriores análisis permitirán identificar el punto de partida para la construcción de las propuestas de valor, validación de la actual o diseño de una nueva. En cada segmento, identificado las mayores virtudes, falencias y carencias. El éxito de una buena estrategia comercial es la generación de un valor superior para el cliente, el cual es una combinación entre las expectativas del cliente y las posibilidades de la empresa. No siempre los productos más caros o más elegantes son los mejores o a la inversa. Los más baratos y simples son superiores. El determinar dónde está el valor superior es un reto para la gerencia en todo tipo de empresas.